Bienvenidos a Serra Móvil, soy Juan Martínez y os enseño nuestro nuevo Tiwán, nuestro SUV más vendido. Lanzamos la tercera generación del Tiwán, de desarrollo completamente nuevo, con tecnologías progresivas y un diseño muy carismático. Nuevos propulsores híbridos enchufables con una autonomía totalmente eléctrica de hasta 100 kilómetros. Faros matriciales IQ Lite HD. La nueva generación de Park Assist, con funciones de memoria y asistencia al conductor. Un nuevo interior con pantalla de 12,9 pulgadas de serie, la más grande del mercado y con opción de hasta 15 pulgadas. Nuestro Driving Experience Control con tecnología OLED. Un maletero de 652 litros, el más espacioso del segmento, con hasta 1.650 litros de capacidad. Además, contamos con nuestro nuevo asistente de voz digital inteligente, Aida. Esto ha sido todo. Si quieres venir a conocer nuestro nuevo Tiwán, os esperamos en nuestras instalaciones de Elche, Elda, Torrevieja y Orihuela. ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video! Gracias.